Alce mi copa de vino Alce mi copa de vino Para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi sino No volver a verte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocí Y felicidad nunca compartí Y sin embargo yo de ti me enamoré Pues llegué a creer En la mentira de tu amor Alce mi copa de vino Para brindar por tu muerte Porque es la única forma Que puede mi alma dejar de quererte Alce mi copa de vino Para brindar por tu muerte Porque es la única forma Que puede mi alma dejar de quererte Alce mi copa de vino Para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi sino No volver a quererte No volver a quererte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocí Y felicidad y felicidad Y felicidad nunca compartí Y sin embargo yo de ti me enamoré No volver a quererte No volver a quererte más por mi amor Alce mi copa de vino Alce mi copa de vino